Es importante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo, la mañana de este 12 de marzo del 2017. Oigan, muchos saludos, saludos a la gente que se está conectando a través de las redes sociales, saludos a través de los amigos del Facebook Live. Me da mucho gusto, ¿saben qué? Nos escucha mucha gente en los estados de la República Mexicana. Saludo a Isidro Palomo, en San Luis Potosí, nos dice que un buen día. Patti Ramírez, muy buenos días, saludos desde Pachuca y de algunos pastes, Patti. Sí, Patti Ramírez allá. Joad Ortiz, muy buen día, desde la Comarca Lagunera y tiene ahí su fotografía. Me imagino que está en el estadio, en el territorio Santos Modelo, se ve a lo lejos ahí el estadio. Arturo Ocampo, muy buen día, saludos cordiales, saludos desde La Blanca. Me imagino que debe ser de Mérida, Ángel Ávila Patrón, Horizonte de Matamonos, éxito, buen día. Noemí León González, muchos saludos. María Guadalupe Jiménez, muchos saludos. Mari Duarte, muchos saludos desde Irapuato, unas fresas allí en Irapuato. Pablo Pueblo, atento a las noticias, muchas gracias. Pablo, Ana María Pérez Ruiz, saludos desde Celaya, Guanajuato. Ricardo F. Arana, desde Chetumal, en Quintana Roo. Uf, me imagino que debe estar haciendo calorcito ahí en Chetumal. Fernando Vega, arriba Michoacán, dice Adolfo Leiva, desde Chapachula, Chiapas. Saludos hasta Chiapas, bello, bello lugar. José Evaristo García, en Puerto de Veracruz. Irving García, en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Sandra Inés Ubervile Hernández. Buenos días desde San Luis Potosí. San Luis Potosí, saludos de verdad. Gracias, gracias, gracias. Muy, muy agradecidos de que nos estén viendo, de que nos manden mensajes. Y que también tengan ahí, abriendo la conversación a través de las redes sociales. Lupita Bernal, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bencal, desde Tijuana. Desde Tijuana, dos horas menos. Allá son las siete de la mañana, con nueve minutos, allá en Tijuana. Así que muchos saludos a Bencal. Saludo también, qué gusto saludar a Daniel Rentería Beisa. Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto poder saludarte. Aquí estamos, como siempre, viéndote, informándonos y enterándonos de todo lo que está ocurriendo. Saludos a toda la República Mexicana. Ya mencionabas, en todos estos bellos lugares donde nos están viendo. Y, por supuesto, también, desde luego, al visto de Guerrero. Acapulquito, no se nos olvide. Dani Rentería, usted va por las calles de Acapulco del Puerto. Y hay espectaculares de una gran revista que tiene entrevista exclusiva con Dani Rentería. Y hay los espectaculares. Oye, Dani, hoy te queremos molestar y gracias por darnos estos minutos grave lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano. No podríamos decir en el arbitraje. A ver, ayúdanos para la gente que no está muy enterada de la situación. Seguramente se dio cuenta. No hay fútbol mexicano. Primera división. Eso es bien interesante porque la Liga de Ascenso sí hay. Hoy escuchaba muy tempranito Oscar Francisco Cano en estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula que se le hacía extraño, por decirlo menos, que fueron los partidos de la primera división los que separaron los árbitros de la primera división, no así los de la segunda. A ver, cuéntanos. Bueno, mira, contextualizando y bueno, ya haciendo un recorrido de qué fue lo que pasó. Bueno, recordarás que a media semana, a media semana en los partidos de Copa hubo agresiones muy importantes para los árbitros. Caso el de Triberio de Toluca. Caso también, y fue el más grave, el que detonó. Justamente estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió con Triberio en el Toluca contra Monarcas. Y lo que ocurrió también, por supuesto, en el de Cholos de Tijuana contra las Águilas de la América, que fue lo que detonó Pablo Aguilar agrediendo al árbitro de ese partido con un cabezazo. Bueno, y si a todo ello, esto fue lo que detonó, porque también ya venía desde Veracruz, desde el partido aquel de Veracruz contra Tigres, la zarandeada que le pusieron a Tuca Ferretti, Tuca Ferretti al árbitro, todo lo que ocurrió. Hay una serie de consecuencias que molestó a los árbitros. Bueno, ¿qué pasó ahí? Sucede que los árbitros, sucede que los árbitros ya molestos, molestos, enfadados, porque no se les respeta en el terreno de juego, porque no se les da su lugar, porque no se respeta, y esto, ojo, es muy, muy importante y muy grave también, porque no se respeta hasta cierto punto lo que ellos ponen en su cédula, en su reporte para que vengan los castigos importantes. Entonces, realmente, ahí la Comisión Disciplinaria, por órdenes de quién sabe qué, o bajo qué criterio, bajo qué norma, de pronto no estaba considerando esos reportes de los árbitros, y emitía, la Comisión Disciplinaria emitía castigos muy suaves, muy blandos. Esto vino generando una molestia, y es que ayer lo platicaba muy bien aquí contigo en este mismo espacio, Eduardo Bricio Carto, nuestro compañero exárbitro, pues está de alguna manera mancillando esa célula arbitral y que tenía que molestar, por supuesto, a los árbitros, porque no se estaban respetando su jerarquía. Los árbitros estaban perdiendo esa autoridad, que si bien es cierto, la tienen sobre el terreno de juego, pero todos los jugadores, en todos los partidos, se hablaba siempre de agresiones y de falta de respeto hacia los árbitros. Pues esto detonó, ellos exigieron, pidieron, que se les respetara en ese sentido, y que si no, esto, pues iba a trascender. Y esa forma de trascender era justamente haciendo este paro en la jornada 10 del fútbol mexicano. Me parece que no lo tomaron en serio. No lo tomaron en serio los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, y mucho menos su máximo líder, que es González Iñárcio, su líder, el presidente de la Comisión de Arbitraje, que depende de la Federación Mexicana de Fútbol. Ojo, eso es muy importante. Oye, Daniel, hay un comunicado de prensa, ¿no?, de los árbitros. ¿Hay qué tiene que ver? Sí, hay un comunicado de prensa, justamente, donde ellos están aclarando, y fue el día de ayer, donde están aclarando del porqué, del porqué esta situación. Y la leo textualmente, rápidamente. Dice, en relación a los hechos acontecidos durante los partidos de octavos de final de la Copa MX, donde nuestros compañeros Miguel Ángel Flores Rodríguez y Fernando Hernández Gómez, fueron agredidos. Hacemos las siguientes precisiones, lo que ya veíamos, las imágenes que ya veíamos. Dice la Asociación Mexicana de Árbitros, que no tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol. No tiene nada que ver. Esta es una asociación que ellos tienen, y aquí está justamente el comunicado. Dice, la AMA, Asociación Mexicana de Árbitros, informa que la única circunstancia por la cual no se arbitraron los juegos de la jornada 10 es debido a que la sanción impuesta, la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de los jugadores Pablo Aguilar del Club América y Enrique Triberio del Toluca, no fue aplicada, no fue aplicada con base al reglamento de sanciones, ni de acuerdo al informe arbitral. ¿Qué es lo que ellos piden? Si hubo agresión, que se suspendan un año estos jugadores. Lo anterior, consideramos que la decisión va en contra de la autoridad arbitral y del espíritu que debe imperar en el fútbol mexicano. Además, punto dos, dice, queremos dejar en claro que la situación antes mencionada se le comunicó con anticipación al presidente de los árbitros, Luis Enrique González Iñárritu, Luis Héctor González Iñárritu, para que actuara en consecuencia. Oye, entonces ahí se contradice la versión que dio a conocer ayer la Liga a través de su medio, de sus redes sociales, cuando la Liga señala que esto había sido de manera unilateral. La Liga sí sabía. Claro, por supuesto. Y ellos, el viernes, cuando ofrecieron una conferencia de medios, Jaime, cuando salió el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente de la primera división de la rama, Enrique Bonilla, Eugenio Rivas de la Comisión Disciplinaria y González Iñárritu, a ofrecer esa conferencia de medios, me parece que hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo porque se anticiparon. La hicieron el viernes, cuando estaba por iniciar la jornada. Evidentemente, los árbitros unidos dijeron, no, señores, si la sanción no corresponde a la gravedad de las agresiones, no vamos a pitar. Y ellos salieron e hicieron un papelón ahí, dando la cara e informando que todo estaba bien y anunciando las sanciones que de verdad, de verdad, fueron muy blandas, de verdad, son ridículas. Y bueno, pues esto detonó justamente en esta molestia de los árbitros. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy? Hoy me parece que va a suceder algo relevante allá en Toluca, en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, porque se van a reunir los dueños, ya ni siquiera los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, que están rebasados. Realmente ya los dueños dijeron, a ver, señores, nosotros somos los dueños del negocio, nosotros ponemos el dinero, nosotros somos los que estamos arriesgando nuestro capital, y vaya que si tuvieron pérdidas, seguramente con este parón en este fin de semana. Por supuesto que lo tuvieron en todos sentidos, en el ingreso al estadio, que en ocasiones es lo menos, ver transmisiones de televisión y todo lo que representa, para ellos, los equipos locales, un partido de fútbol. Bueno, pues ellos dijeron, señores, nosotros vamos a tomar el toro por los cuernos, y vamos a dialogar con los árbitros directamente. Ya ha habido escarceos, ya ha habido diálogo, los árbitros no están reculando, no están retrocediendo, se mantienen firmes, y están en lo suyo, de querer rectificar ese castigo, para Aguilar y para Triverio. Dicen, no, señores, si no hay esa rectificación de castigo, seguimos en paro. Ha habido por ahí también, ha habido por ahí también, un comunicado, hay un chat entre los árbitros, entre todos ellos, tienen un chat, ¿no?, a través del WhatsApp y demás, donde se comunican y se ponen de acuerdo y demás. Bueno, pues ayer hubo un trascendido, hubo un comunicado, de hecho, donde ellos señalan, y se avisan todos, diciendo más o menos lo siguiente, Carlos González Iribarren, que también forma parte de este grupo, pero lo señalan como el traidor, como el traidor del grupo. Y le dicen, señores, le dicen entre todos ellos, se dicen, señores, Carlos Iribarren es el traidor en el grupo, está llamando a árbitros de otras divisiones, para solicitar que arbitren juegos. Si les llama a este señor, por favor, la respuesta que sea, no, gracias, estamos con el grupo. Y dice Carlos González, sí, efectivamente, está dentro del grupo, pero también está a favor de los dirigentes, y tratando ahí de romper justamente con esta unión, pero los árbitros me parece que están muy unidos, y hoy, hoy en la Federación Mexicana de Fútbol, los dueños, los presidentes de equipos, van a decidir qué va a pasar, qué va a hacer con su negocio, con el fútbol, y seguramente, yo creo que por ahí va el tema, habrán de rodar cabezas, Jaime. Pues a ver, habrá que estar muy dependiente, hoy el Universal, Dani, perdón que te interrumpa, hoy el Universal, el gran diario de México, su nota principal es, paro en fútbol, genera impacto de 600 millones de dólares. La Liga Mexicana, es un negociazo en Estados Unidos, para los, tú sabes de televisión, Dani, has estado muchos años en este negocio, tú sabes lo que representa el mercado hispano en Estados Unidos, lo que representa ver a la América, ver a las chivas, ver a los Pumas, ver al Cruz Azul, ver ese arraigo, ver al Puebla, vaya, es un mercadote lo que hay, y lo que no se está viendo, y lo que se está dejando de ganar. Mira, en términos económicos, de verdad, es un impacto muy fuerte, negativo, el que sufrió la industria del fútbol, y de la televisión, de los medios de comunicación, este fin de semana. De verdad, todos nos damos con que, bueno, pues no hay fútbol, qué lástima, no tenemos que ver, pero ayer hacía yo una especie de recorrido, estaba yo en algunos restaurantes, estuve con un amigo, y me decía, es increíble, como no hay fútbol, y no hay, no hay... Tienes toda la razón, me imagino que en el sector restaurantero, ahorita vino un amigo, que vino a platicar de Interceramic, nos contó una anécdota, espero no ser indiscreto, ellos vienen de Chihuahua, vinieron a la Ciudad de México, un grupo, muy abundante, de personas a ver el América Necaxa, se quedaron con sus boletos en la bolsa. Claro, por supuesto, las agencias de viajes también que generan, que mueven mucho esa economía los fines de semana, pues evidentemente muchos tuvieron que cancelar, evidentemente muchos que ya habían viajado, como es el caso, muchas aficiones a Monterrey, y acá como lo señalas a la Ciudad de México, bueno, tuvieron que hacerlo, pero finalmente, ya viéndolo en términos globales, financieros, es un impacto muy fuerte, entonces, esto ya repercutió, y los dueños dijeron, hoy vamos a ponerle solución a esto, los árbitros no quieren retroceder, no quieren recular, se mantienen firmes en lo suyo, y me parece correcto, me parece correcto que haya esa unión y demás, pero también habría que pedirle a los árbitros, Jaime, hay que ir del otro lado también, hay que estar, sí con ellos, pero también exigirles, y lo mencionábamos el viernes, en el programa de Paola Rojas, ahí en Radio Fórmula, lo comentábamos, también a ellos hay que exigirles, preparación, también ellos, los árbitros, de repente, toman decisiones, que de verdad, no corresponden, a lo que estamos viendo, en el partido de fútbol, porque por la falta de preparación, por la falta, de, incluso de la tecnología, porque no son bien apoyados, en fin, me parece que también, ellos, así como están unidos, para exigir, que se respeten, y que su autoridad, se mantenga, intacta, y que sigan siendo, ellos, los que van dictaminando, las reglas, y no se las cambien, en una oficina, en la comisión disciplinaria, pues también, habrá que pedirles, que haya, una preparación, acorde, a la exigencia, que muestran ahora, los partidos de fútbol, tú lo sabes, los futbolistas, actualmente, son verdaderos atletas, de alto rendimiento, donde de repente, físicamente, son muy rebasados, los árbitros, por estos jugadores, indiscutiblemente, recordarás, cuando salió, Edgardo Codesal, que es lo que decía, Edgardo Codesal, que muchos de estos árbitros, se estaban revelando, o estaban en esta rebelión, porque, pues no querían ir a entrenar a Toluca, donde está la sede de los árbitros, y todos querían entrenar aquí en México, de la manera más cómoda, y demás, bueno, pues por supuesto que, que esto tampoco tiene que ser, si son profesionales, tienen que ir, a donde se les llame, tienen que ir, donde tengan que prepararse mejor, y ellos también deben asumir, esas consecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Rápidamente, Jaime, pues hoy me parece que, me parece que los árbitros, los dueños, deberán tomar una decisión, sobre los árbitros, yo creo, todo apunta a que, pues González Iñárritu, habrá de dejar, presencia de la comisión de arbitraje, habrá, podría haber cambios, los árbitros están pidiendo, la salida de D'Echo de María, el presidente de la operación mexicana, de fútbol, bueno, pues los dueños del negocio, los dueños, los del dinero, son justamente, los propietarios de los equipos, son los afectados, y ellos habrán de tomar, ya directamente, directamente, pues las decisiones, y no sus empleados, los de la Federación Mexicana de Fútbol. A la una de la tarde, esta reunión, ahí en Toluca Jaime. Gracias Dani, pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurre a la una de la tarde, y hay mensajes a través de las redes sociales de Gilberto García, desde Querétaro, Florentino Parra, desde Guadalajara también, saludos desde Querétaro, donde está Boni, dice, ese sí era un señor de respeto, dice Francisco Flores, Eider Balam, dice, tenía que ser el América y un extranjero, no, pues es que, es más amplio, ¿no Dani? También por aquí hay uno, por culpa del América y Televisa, no tenemos fútbol, es más amplio eso, ¿no Dani? Sergio Gudiño, ambas partes se deben aplicar, por un lado los árbitros deben de ser más profesionales, o se preparan, y los dueños deben ganarse y terminar con la indisciplina de los jugadores, y frenar la violencia, si tiene mucha relación Sergio Gudiño, saludos también a Enrique Román, lo que decía Gémez, este entrenador del Cruz Azul, Dani, quien en mi equipo le vaya y le pongo un cabezazo a un árbitro, no tiene, no se pone mi camiseta. Claro, así tiene que ser, se tiene que actuar con mano dura, Jaime, se tiene que poner la disciplina, la disciplina fuerte, la disciplina de la educación viene desde casa, es decir, desde los clubes, ahí tiene que salir, y no tiene que llegar a un estadio de fútbol, con esas actitudes, por mucho argumento, y genera violencia. Por mucho argumento de, es que estaba caliente, y es que, el árbitro no nos marcó el penalti, por mucho argumento, además el fútbol, lo ven niños, es un espectáculo, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, que llega a todas las estratos sociales, Dani, nos tenemos que ir, te abrazamos, te dejamos ahí ya, porque se está enfríando, me imagino, la barbacoa, la cerveza sí que se enfríe, pero la barbacoa no. Te invito, te invito, te invito para que la pruebes, está bien rica y un consomé, no sabes, delicioso. Ya quedamos, Dani, te abrazo, gracias. Igualmente, saludos a todos, abrazos. Un fuerte abrazo, es Daniel Rentería, qué interesante, y pues sí, es un impacto, ya lo decíamos, lo que viene en el, en el, en el Universal hoy, como nota de ocho, es el impacto económico, que tiene el paro de fútbol, de la primera división, aquí en México. Pausa, híjole, 922, regresamos.